Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Investigación sigue en otras instancias. Fue desestimada conformación de comisión investigadora de presunto uso de recursos públicos con fines electorales por parte del alcalde provincial. Integrantes de bancada aprista se quejaron de un supuesto blindaje a la primera autoridad de DIL. Los niños son primero. Alcalde César Acuña visitó obras del Colegio Huerta Bella, cuyo avance es del 95% y serán entregadas a fin de mes. Trabajos son financiados con transferencia del Ministerio de Educación al gobierno local por 12 millones de soles e incluye a dos colegios más. Para estudiar mejor, alumnos del Colegio Virgen del Carmen de Alto Trujillo se beneficiaron con donación de 100 carpetas gracias a la Universidad César Vallejo. El mobiliario entregado por su fundador César Acuña se hizo realidad gracias a iniciativa de alcaldesa escolar de dicha institución. Proceso es el 7 de julio. Jurado electoral especial de Trujillo exhortó a autoridades en proceso de consulta popular de revocatoria a abstenerse de realizar proselitismo político en actos públicos. El alcalde de Huanchaco afronta varios procesos por utilizar propaganda ofensiva. Sigue en el hospital. La policía pide que sujeto que asesinó a pareja de esposos en el local de Rústica sea recluido en el penal El Milagro tras ser dado de alta, ya que en otro lugar habría peligro de fuga. Sin perdón. Una mujer con síndrome de Down fue secuestrada y abusada sexualmente por un falso taxista. La víctima fue interceptada por el depravado a pocos metros de su vivienda. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en la edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de toda la programación de UCB Satelital. Permiso. ¡Suscríbete!